Pero, güey, ¿de qué? Esto es la puta alberca, güey. Oh, bueno. ¡Wow! Güey, ¿qué paraíso? Encontramos unas escaleras ahí. O sea, a ver, ¿qué pedo? Güey, ¿de qué este güey tenía, güey? Aquí bañaba sus cocodrilos, güey. No, no, no. El cuarto. Güey, alfombra y todo. Un elevador. ¡Un cielo! ¡Ay, qué... ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Caramora. Hoy vamos a platicar acerca de lo que va a pasar con la casa de Luis Miguel en Acapulco. Con esa legendaria mansión que tenía el astro mexicano. Y que era una gran oportunidad la que tenían los turistas cada que pasaban cerca. ver semejante terreno, la construcción. Dicen que su recámara era enorme a tal grado de que podían construirse varias casas en ella. Las casas de ahora que hacen Infonavit, por ejemplo. Y que tenía canchas de tenis, palapa, casi casi un restaurante, sala de cine. Tenía un sinfín de cosas. Y hoy podemos saber qué realmente había ahí. Y por si fuera poco, se dice que la iban a demoler. Empezaron a demolerla hace un tiempo, pero finalmente no se pudo terminar. Por alguna razón. Dicen que iban a ser un hotel y demás. Pero no se ha hecho nada. Y está en la zona precisamente que pertenece al jefe Diego. La playa Punta de Amante, la que le dieron por alguna razón, la compró, se la regalaron en tiempos de salinas. Y bueno, esto obviamente nos habla también de que el presidente podría expropiar esta casa para beneficio del pueblo. Al igual que toda la playa. Entonces, bueno, tenemos que por algo el jefe Diego ya había anunciado previamente la venta de la propiedad en zona de Amante. El político puso en garantía este inmueble que tiene una extensión de 53 mil metros cuadrados. Y de acuerdo a los especialistas de bienes y raíces, su valor es de 400 millones de pesos. Pero ¿por qué le iba a vender así de buenas a primeras? ¿Por qué todo el mundo está abandonando sus casas en Acapulco? Porque están obviamente advertidos por la delincuencia. Entonces, dice aquí. El ex senador y viejo fundador del PAN, Diego Fernández, podría poner en venta un terreno de su propiedad que tiene una exclusiva zona de playa de Amante del puerto de Acapulco para cubrir los 100 millones de pesos que requiere el ex gobernador Guillermo Padrés para obtener su libertad. Eso fue lo que primero se dijo que iba a hacer con esta playa. Pero en realidad, se clavó el dinero y no terminó por vender nada. Algo sumamente curioso. Pero ya no quería saber nada de Acapulco. No se quería parar allá. Y entonces, al final, hubo quien sí entró a la casa de Luis Miguel. Porque Luis Miguel también se decía que ya su casa estaba sumamente abandonada. Que no iba a haber ya un negocio. Pero no era para el ya negocio tener esa casa. Se trae sujetos y rompieron la casa abandonada en Acapulco. Lograron entrar hasta la antigua recámara de Luis Miguel. Si bien es conocido que la zona de Amante, la que veíamos hace unos momentos, donde está el jefe Diego, del puerto de Acapulco, fue uno de los lugares más cotizados para vivir en las décadas de los 40 y 50, por muchos artistas mundiales. Una de las casas más famosas y que intriga, a más que intriga, ha causado la de Luis Miguel. Y dice, después de la serie de Luis Miguel, esta casa atrajo de nuevo la atención por saber que había sido en ella después de tantos años desocupada. Tres sujetos lograron entrar. Pero lo curioso es de que el jefe Diego también abandona su terreno y ya tampoco lo vende. Acá Luis Miguel, pues, dicen que Jaime Camila había comprado y que iba a ser un gran hotel de exclusivo. Ahí vemos la alberca. Luego también tenemos, dice, al subir a unas escaleras al costado de la derecha, los sujetos pudieron llegar a la terraza, desde donde Luis Miguel disfrutaba de una vista privilegiada del Océano Pacífico. Incluso había una palapa, vemos aquí en esta entrevista, que le hicieron ya hace un buen tiempo, donde precisamente la señora que le hizo una entrevista, la recibió justamente ahí en esa terraza, en esa palapa, que él tenía para poder disfrutar de la vista a la playa. Vemos ahí cómo todo finalmente se alcanza a apreciar. Más adelante, ahí vemos un poco más acerca de, ahí está, la terraza que tenía en esa parte alta. Y bueno, pues, ahí está. Entonces, seguimos bajando. Ahorita vamos a ver el video. Ahí vemos otra parte de la casa, desde otro ángulo. Y este creo que era el elevador. Aquí están los tres hombres entrando a la casa para observar la amplia sala de estar de los altos techos, elevadores y largas escaleras al interior. Y aquí vemos las salas. Todavía dejaron esta sala al interior. Vemos las escaleras. La recámara. Esta es la recámara. Ahorita la vamos a empezar a ver también. Entonces, bueno, pues esto en general es la casa de Luis Miguel. Luego también, vamos a ver cómo la estaban demoliendo. En Acapulco, que una vez fue la casa más famosa de México, será demolida. La mansión, aunque está en ruinas, todavía es una parada obligada para los fans de Luis Miguel, que visitan ese famoso puerto con frecuencia. Pues, durante la década de los 90, fue allí que el cantante organizó fiestas con sus amigos famosos y a donde invitó a un sinnúmero de chicas a pasar una velada. Entonces, se fijan, pues ya la estaban demoliendo y de buenas a primeras se cae el negocio. También el jefe Diego se cae. Y esto es porque quizá una vez que entra el presidente López Obrador, decide poner ojo en Playa Diamante, que no tendría por qué ser de nadie más que de los mexicanos. Y es por eso que ya no se siguieron los negocios hasta que se aclare y se destrabe todo este asunto de Playa Diamante. Aquí es donde están los videos. Vamos a observarlos. Bueno, acabamos de llegar aquí, a Acapulco, a la casa de Luis Miguel Abandonada, aquí en Diamante. Y ahorita vamos a ver si nos podemos meter. Encontramos este hoyo donde nos vamos a meter. Ya nos pudimos meter por ahí. Pero ahorita vamos a buscar otra ventana y a ver, a ver qué se da. Pero, güey, de que esto es la puta alberca, güey. No, güey. Wow, güey, qué paraíso. Encontramos unas escaleras ahí. O sea, a ver qué pedo. Güey, ¿qué este güey tenía, güey? Aquí bañaba sus cocodrilos, güey. Aquí seguimos subiendo, ¿ya podemos pasar? ¡No mames! ¡No! ¡Verga! ¡Wey! ¡Un puto paraíso! ¡Wey! ¡Wey! ¡Esto! ¡No, no, no! ¡El cuarto! ¡Wey! ¡Alfombra y todo! ¡Un elevador! ¡Un cielo! ¡Ay! Y bueno, pues ahí, quién sabe qué pasó en esa parte. Y vamos a terminar de ver qué más pasó. Ya, 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 aquí está la segunda parte, es que no me dio tiempo lo demás, pero ya bajamos y tuvimos que quitar unas maderitas. Acá estas para desbloquear esto. Ahí les va la sorpresita. Aquí está. Esta belleza. No es cierto. No, bueno. No, no lo puedo creer. ¿Qué onda con este güey? O sea, no mames. No es cierto. Güey. No mames. Qué pego. Seguro esa se le era la entrada principal. A ver. Güey, me dan un chingo de culo, güey. O sea, vean esto, güey. ¿Qué pedo? Ahí está el elevador, güey, ¿no? Creo que esto era el cuarto. Entonces, bueno, pues ahí tenemos los videos de cómo se metieron, lograron estar ahí un buen rato. Entonces, quién sabe, finalmente, si la van a demoler o no la van a demoler. ¿Por qué demolieron esa parte? ¿Y qué va a pasar con esa playa de amante que le pertenece a los mexicanos? El presidente dijo hace poco que las playas eran de los mexicanos y que no podían ser privadas. Entonces, por ahí creo que se les pudo haber caído el negocio. Pero, ¿qué les opinan de la Casa Luis Miguel? Definitivamente, menos mal que es con fruto de su trabajo y no jorobando mexicanos como en el caso del jefe Diego. Pero, bueno, pues, quedaríamos por tener, aunque sea una casita del tamaño de la recámara del Sol de México. La casa más famosa de Acapulco. Bueno, amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas. Dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona. Nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. 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 Gracias.